La noticia impactó, pues se informó que el rapero canadiense John James McMurray, de 34 años de edad, cayó de una aeronave, en la Columbia Británica, y murió. El músico intentaba caminar por el ala de una aeronave, para lo que, según su equipo, había entrenado mucho. Ad Choices Advertising in Red Invented by Teats Pero cuando McMurray piso el ala, dicha avioneta Cessna se precipitó en espiral y entró en picada. No alcanzó a tirar de su paracaídas Juan se mantuvo en el ala hasta que fue demasiado tarde. Pues cuando se soltó no tuvo tiempo de tirar de su paracaídas. Impactó y murió instantáneamente, dijo el comunicado, y añade que el piloto logró aterrizar el avión a salvo. Interceptan artefactos explosivos dirigidos a los Clinton, y Obama Trump quitará fondos a países centroamericanos ante caravana migrante. El músico no se arriesgaba por primera vez, incluso fue esquiador profesional en una época, pero sufrió una lesión en la espalda y el tobillo y dejó de hacerlo, para luego comenzar su carrera musical. Un trabajador de Susta comentó, su pasión por hacer acrobacias y videos se combinaba, y dirigió la música hacia una nueva dirección mira uno de los videoclips arriesgados del rapero.